Música Los diputados de la Comisión de Cartago iniciarán su trabajo en la Asamblea Legislativa con temas de vital importancia para la provincia y preocupados por el atraso de la ampliación de la autopista Florencio del Castillo. El diputado Antonio Ortega envió cartas al jerarca del MOP y al presidente de la República para que se cumpla la ley y se saque de los temas de corrupción esa carretera. Ningún gobierno hasta la fecha, ni el de Luis Guillermo Solís ni el de Carlos Alvarado han cumplido esa ley que pretende resolver por vía del diseño de un fideicomiso de obra pública esa situación. Una situación que no solo afecta a los cartagos todos los días, sino que afecta a la zona de Los Santos, afecta a Pérez Celedón, afecta al Caribe. Ustedes saben que también las condiciones de la Ruta 32 hace que Cartago sea una ruta para ir a Limón. Entonces queremos resolver esa situación en esa arteria principal del gran área metropolitana. El diputado Alejandro Pacheco, también cartaginés, citó una serie de proyectos que tienen en mente para impulsar en la provincia de Cartago. Para buscar mejoras, buscar empleos, zonas francas, tenemos que fortalecer el régimen de zonas francas, toda la construcción de vías, tenemos muchos problemas con los caminos en la provincia, necesitamos conectar Cartago con la zona atlántica que es donde está el muelle, deberíamos impulsar la creación de un segundo carril de ascenso en la ruta que va desde Paraíso hasta Siquirres para conectar con la ruta que va hacia el puerto de Limón. Toda la parte de agricultura estamos impulsando el proyecto para la inscripción de moléculas. La diputada Johanna Obando también es parte de la Comisión de Cartago y señaló que su enfoque será en infraestructura vial. Tenemos, por ejemplo, Taras La Lima, que es el proyecto soñado de los cartagineses y sin embargo este proyecto tiene un rezago ya de años, en donde no se avanza. Hemos tenido ciertas conversaciones con personal del CONAVI para saber el estado de ese proyecto. La expectativa, según el papel, es octubre del 2023, la finalización de ese proyecto. Sin embargo, hay que ser sinceros, tenemos problemas porque quienes están involucrados en este proceso de construcción son empresas cuestionadas en este momento y que están siendo procesadas, van a ser procesadas judicialmente. El parlamentario Oscar Izquierdo explicó que impulsar el agro en la provincia de Cartago es fundamental. 86% de la horticultura de ese país se produce en Cartago. Tenemos una serie de iniciativas, especialmente en medio de la crisis que cada día se agudiza más y el tema de la guerra también está provocando y va a provocar más problemas para los insumos agrícolas. Los agricultores están sintiendo cada día más comprometidos el aumento de todos estos insumos. Como les digo, ha ido en un crecimiento desorbitado, casi un 300% en los últimos meses ha estado subiendo y va a seguir subiendo y mientras tanto el producto no se puede subir en esas proporciones para el consumidor. La diputada Paulina Ramírez aseguró que el tema de educación es de vital importancia atender. Las escuelas y colegios están en un estado que realmente es emergente. Los niños son atendidos en espacios muy pequeños y a veces entre goteras, entre situación y estado de infraestructura deplorable. Entonces yo creo que sí hay mucho que hacer desde esta comisión. El sector agrícola es uno de los puntos que también nos preocupa. Hoy precisamente en mi control político exigía que se den una ruta definida para este sector que está pasando una crisis bastante grave y en eso nos vamos a concentrar. Igualmente habrán proyectos específicos para algunas municipalidades, para comunidades, asociaciones que también estaríamos atendiendo. La parlamentaria Rosaura Méndez, integrante también de la Comisión de Cartago, dijo que la intención es darle solución a los problemas de la provincia. Pues el nuevo hospital, que es una maravilla para Turrialba, esté equipado de acuerdo a las necesidades reales. Hay algunas necesidades de equipos que nos han alertado algunos médicos y que vamos a buscar que esto se pueda darles a su solución. No vamos a olvidar a Cartago, la necesidad del hospital de Cartago, que los compañeros de Cartago van a trabajar. Pero tenemos el proyecto de ley para declarar interés turístico los cantones de la provincia de Cartago, Turrialba, Jiménez, Oriamuno, Cervantes, todos estos cantones tienen unas bellezas extraordinarias. Cartago en general, Oroz, sí que debemos de explotar eso. Otra de las legisladoras que forma parte de la Comisión de Cartago es Paola Najera, quien indicó que hay temas rezagados en la provincia que serán prioritarios. Y están relacionadas primero con el tema de infraestructura, principalmente en los cantones que han sido muy golpeados por los desastres naturales, también infraestructura educativa, que nosotros necesitamos mejorar, también la parte técnica, porque necesitamos que Cartago deje de ser una provincia dormitorio. Entonces, es necesario reactivar la parte económica también con la generación de empleo y evidentemente los temas agrícolas y también turismo para poder potenciar todas las riquezas culturales y geográficas que tiene la provincia. La Comisión Especial de la provincia de Cartago la integran nueve legisladores y su propósito es trabajar de forma conjunta, sin banderas políticas, para buscar mejoras en todos los campos de la región. La Comisión Especial de 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 la Comisión Es Gracias por ver el video